Ya como dice, rematando los últimos días del mes de diciembre del año, con información que tiene que ver con lo que sucede en el departamento de Arauca. Y al ministro de transporte, William Camargo, lo tiene muy preocupado, son las muertes en accidentes de tránsito. Y sobre todo que tiene que ver, donde más se producen muertes es en motociclistas. Y esto lo tiene altamente preocupado. Es más, el próximo año se van a controlar las motocicletas en los peajes. No mucho como están diciendo, es que te van a cobrar. No, lo que dice el ministro es que se va a llevar un control cuántas motocicletas pasan por los diferentes peajes. Porque usted ve que en los peajes hay un carril especial para ellos y pasan a todas. Entonces esta vez van a tener control para poder contabilizar cuántas motocicletas pasan por X vía nacional. Y eso es con el fin de tener el control en los accidentes de tránsito. Motociclistas que no utilizan cascos. Dicen que lo llevan protegiendo el codo, lo cargan acá en el brazo. En las horas de la noche, aunque eso desapareció el famoso chaleco reflectivo, pero eso es bueno. Y sobre todo a las personas que vienen en el área rural, deberían utilizar este chaleco reflectivo porque allí hay personas que conducen estas motocicletas y no tienen ni luces. Y usted con un chaleco reflectivo, por más que sea la luz del carro, la moto que viene atrás o viene adelante, alcanza a identificar que ahí viene una persona por el carril adicional o en el otro carril. No respetan las señales de tránsito y es verdad. Uno ve aquí, solo aquí en Arauca. Ahora, vamos a poner un ejemplo en Arauca, motocicletas en contravía, señores que manejan bicicletas en contravía. No, la gente dirá, ah, pero es que a usted le están dando la razón siempre a la policía de tránsito. No, no es a la policía de tránsito, no es a la policía de tránsito. Es por el bien de cada ciudadano que conduce una motocicleta o una bicicleta. Los señores que conducen vehículos, carros, también ellos tienen que respetar las señales de tránsito. Pero la verdad que uno ve mucha imprudencia. Estamos hablando de Arauca capital. Es más, todo el mundo se quejaba por la carrera 22, ya la pavimentaron con listo, pero ve a esa esquina, carrera 22 con 15. Ahí va a haber un día esto, un asciente de tránsito gravísimo. Los que van por la calle no respetan la señal de pared que tienen que hacerlo. Vehículos que cruzan a mano izquierda y agarran hacia la 14. Camiones. No hay control. No hay control. Ahí no hay ni señales de pared. Aquí tiene que el Instituto de Tránsito, cuando sea, realizar o ubicar unos reductores de velocidad, pero de esos quedan seguidos. Porque aquí va a haber, o se va a presentar un asciente de tránsito gravísimo. Gravísimo. Ojalá no se haya presentado. Pero hay mucha imprudencia. Estacionan donde quieren. Y esto genera caos vehicular. Ahora pico en Arauca y ya no se puede andar. No se puede andar. Vean el asciente de tránsito que se presentó en la calle 18 con carrera 27, Barrio La Esperanza. Dos motocicletas. Chocaron. Están graves en el Hospital San Vicente. No sabemos quién tuvo la culpa. O no sabemos si fue el que iba por la calle o la que iba por la carrera o si ambos iban por la carrera. Pero como aquí andan a todas, eso piensa que es una autopista todas las vías en Arauca y esto está causando muchos accidentes de tránsito. Campañas. No sabemos del Instituto de Tránsito. No sabemos qué campañas hay para ahorita, para Navidad. Qué controles van a hacer. Hijo, sí, a la Policía de Tránsito no solo se hagan ahí en la estación de policía. O allá en Caño Jesús. Hay que ir a las comunas, hay que ir a los diferentes barrios, hacer su puesto de control para poder organizar bien lo que tiene que ver con el tránsito y no llegar a imponer, comparendo, hablar con la comunidad. Mire, qué pasa que usted no está utilizando el casco. Póngase el casco, esto es por su bien, esto es para que un accidente usted de pronto no vaya a subir algún golpe en la cabeza. Cargue el seguro, cargue la licencia. O sea, hay que hacer campañas pedagógicas, pedagógicas. Y luego, si en un mes la comunidad no acata las campañas pedagógicas, ahí sí, comparendo, comparendo y verá. Porque ahí sí, cuando tocan el bolsillo, de uno brinca. Del resto no. Del resto no. Y eso lo deben de hacer. El ministro de Transporte, William Camargo, habla a esta hora de la mañana en la agenda informativa sobre las muertes de accidentes de tránsito y, sobre todo, tienen una radiografía en toda Colombia que la mayoría son personas que conducen algún tipo de motocicleta. Bueno, lo primero es que no es esa la cifra. Hay una estimación que tenemos, obviamente, con parte de la agencia. No hay una disminución importante. Estamos, inclusive, en este mes con un 2% más de víctimas de sinestralidad. Aquí hay una realidad y que aprovechamos la coyuntura de cambio de gobiernos locales. Y, adicionalmente, una formulación de plan de desarrollo que tiene un componente muy fuerte en acompañamiento a autoridades locales. Lo que no significa que en el pasado no se haya hecho. Lo que significa es que lo que se hizo no ha sido suficiente. Tenemos un aumento de la sinestralidad de motos. No logramos, digamos, disminuir el porcentaje. Estamos manejando cifras similares al año pasado. 60% de las víctimas que pierden la vida son motociclistas. Y eso convoca una responsabilidad, tanto a autoridades locales, a autoridades nacionales, pero también de los usuarios de este tipo de vehículos. Ahí hemos encontrado, digamos, una resistencia a adoptar comportamientos seguros. La utilización, por ejemplo, de elementos de protección y de seguridad. El uso de cascos. En el pasado hice parte de equipos de trabajo en departamentos y municipios donde, a pesar de la exigencia, el casco no se utiliza. Uno encuentra con alguna frecuencia en vías de la costa norte del país, en departamentos como Casanare, en algunos municipios del sur del país, donde es un elemento de adorno, lo utilizan para protegerse el codo. Y en la práctica esto es para que lo utilicen, para que los elementos sean apropiados para el nivel de esfuerzo al que están sometidos cuando el vehículo pierde el control. Adicionalmente, un tema de mayor regulación y de exigencia de control y de documentos por parte de las autoridades locales. Este es un problema que, si bien a nivel mundial presenta las más altas cifras, a nivel de Sudamérica estamos compartiendo primeros lugares. Y ese es un primer lugar deshonroso que tenemos que disminuir. Y es parte de la tarea que con la agencia estamos empezando a incorporar en el trabajo con las autoridades locales ahora que inician sus periodos de gobierno. Ministro, ¿de verdad el trabajo sobre el aumento? ¿Cuántas personas estamos hablando de cuántas aquí? Digamos que el 40% de las personas que están falleciendo, el 60% que están falleciendo de víctimas de seguridad vial, que son alrededor de 8.600, son motociclistas. El siguiente lugar lo tienen peatones. Y eso obviamente obliga a un ejercicio territorializado, a un trabajo más arduo en temas no solamente de prevención, de regulación, sino también de control. Esto va de la mano obviamente con comportamientos de riesgo que asomen los usuarios de las motocicletas. Hay un trabajo que ha venido haciendo la agencia de manera continua con capacitaciones, con acompañamiento a todos los trabajadores que dependen, digamos, de la moto como actividad de sustento. Un tema también que estamos revisando con los concesionarios para efectos de dimensionar el paso de los motociclistas en la red vial. Es paradójico. Llevamos desde 1991, 1996 con las primeras concesiones y no contamos en los peajes el paso de los motociclistas. Contamos los vehículos, contamos los tractocamiones, contamos los buses que circulan por allí, pero no contamos los motociclistas, solamente los contamos en las cifras de sinestralidad. Y este es un primer elemento que ya incorporamos como exigencia, que en los peajes que tenemos esquemas concesionados podamos contar cómo están operando. Adicionalmente hemos identificado comportamientos de riesgo en el paso, por ejemplo, de separadores en vías concesionadas. Empezamos a trabajar, digamos, con los equipos sociales para inducir en los conductores de motocicleta un mayor compromiso y responsabilidad en el uso de estos vehículos. Ahí tenemos un problema que atacar y tiene que ver en zonas rurales, donde hay un impacto mucho más grande de trabajadores que se desplazan a actividades cotidianas de su actividad laboral y no utilizan los elementos de seguridad, están con motocicletas, sin revisión técnico-mecánica, sin SOAT, sin licencia de conducción. En eso vamos a insistir y fortalecer. Y lo que pedimos es que todos estos actores de esta operación de motocicletas se sumen a este esfuerzo, porque en la práctica no podemos mantener esa pérdida de vidas que anualmente está afectando a las personas de menores ingresos, y adicionalmente la población más joven que está perdiendo la vida en las vías por una conducción irresponsable, por no tener sus vehículos en adecuadas condiciones y por no contar con los documentos y con las capacidades que implica manejar un vehículo de estas características. Bueno, ahí está el ministro de Transporte, William Camargo, hablando sobre la accidentalidad que se está presentando en todo el territorio colombiano y donde la mayoría de los muertos son los que conducen motocicletas en todo el territorio colombiano. Y Arauca no es ajena a estos accidentes de personas que conducen motocicletas. Y sobre todo, él hablaba ahí sobre el tema del área rural, las zonas rurales donde se debe conducir con los diferentes elementos de protección debido a que se está presentando muchos accidentes de tránsito y sobre todo en las áreas rurales.